Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis tres ejercicios que vamos a hacer. Primero, me voy a meter en la página de la microbeam. Microbeam. ¿Qué preferís, bloque o código? No escucho. Entonces vamos a hacer código, ¿vale? Venga. Todo esto lo podéis hacer en casa, no hay ningún problema, podéis usar simulador si no tenéis una microbeam. Esto es código, pero se arrastra usando bloques, lo único que hay que hacer es arrastrar. ¿Ok? Entonces voy a hacer un estabilizador. Imaginaros que voy por la calle. Voy por la calle, o tengo un robot, y el robot puede pisar en sitios que estén inestables. Yo quiero que se estabilice, ¿vale? Entonces voy a poner un estabilizador. Cuando se vaya para la izquierda, la microbeam va a hacer un sonido, y cuando se vaya para la derecha va a hacer otro. ¿Ok? Bien. ¿Cómo le llamo? Pepe. Estabilizador. ¿Qué es un estabilizador? Entonces, atención, ¿eh? Aquí están todos los bloques que puedo meter. Yo voy a buscar... A ver... Mira, aquí podéis poner idioma. ¿Lo pongo en español o sigo en inglés? Español. ¿Veis fijar dónde le he dado, o no? Sí. Aquí lo ponéis en español. Y ahora... Me voy ahí a acelerómetro. El acelerómetro... Igual que cuando yo voy corriendo, el móvil tiene un acelerómetro, y eso mide los pasos porque ve que el móvil se mueve. ¿Vale? Entonces me cuento los pasos. Pues... El acelerómetro tiene gestos, por ejemplo, izquierda. Si yo muevo la microbeza a la izquierda. Entonces solo tengo que arrastrar esto aquí. ¿Vale? Y me va a poner la flecha izquierda. Y el de la derecha igual. Elijo derecha. Y lo arrastro aquí. Esto me va a poner una flecha. ¿Lo pruebo? ¿Le pongo sonido o no le pongo sonido? Sí. Sonido. ¿Dónde está sonido? Pues sonido. ¿Qué sonido le pongo? Puedo poner notas musicales. Puedo poner pitch. Yo le voy a poner pitch. Cuando le pongo el pitch, esto lo tenéis que poner aquí. Esto se pone solo y esto también, pero esto lo tenéis que poner aquí. Y ahora quiero que si va hacia la izquierda haga un sonido más grave. Y si va a la derecha voy a poner uno más agudo. ¿Vale? Ya está, digo, ya está. Lo voy a probar. A ver si funciona. A mí me gusta probar las cosas. Por eso he pedido las placas y eso. Para que probéis las cosas que hacéis. Pues probar una cosa y ver si molado. Está grabado de antes. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo se grababa así? Esto no va a dejar de sonar. Hasta que yo no grabe esto en la microbeam. Entonces se graba un programa nuevo y deja de sonar. Y ahora mirad. No me cambie de izquierda a derecha. Se lo ha puesto. Ahora está. Ah, mira, que no le ha cambiado el sonido. Amigo mío. Ayayay, ayayay. Venga. Ahora sí. Venga. Izquierda. La que vaya a liar ahora. La que vaya a liar. No hace nada. Uh, le cuesta cambiar ahora. Si lo hago lentito, cambia, ¿no? Sí. ¿En qué eje es? ¿En este? En este, ¿no? No, aquí no es. Es en este. Esto me serviría si yo fuera ciego. Sí. De esta forma, le tendría que poner un rango en medio para que no hiciera nada si lo irresto. Y si me muevo un poco por un lado para otro, le quisiera el sonido. Pero bueno. Para mí me vale. Y si me mueve un rango en medio para que se me voy hacer un rango en medio para mostrar su mitad. Gracias.